Te dicen cómo has de ser, pero no hay que escuchar Sé a dónde me dirijo y no voy a pararme Seré la llama que a ti te guiará El perro guardián de tu sueño final Seré la vena que marca la hora en tu reloj Me gusta imaginar un mundo más allá Seremos inmortales, inmortales, unidos hasta el fin Juntos por la eternidad se acabó la oscuridad Unidos hasta el fin A veces el destino juega con nuestra fe La pone a prueba una vez y otra vez Y otra vez comparo tu pasado y mi futuro Todo acabó, pero nada seguro Seré la arena que marca la hora en tu reloj Me gusta imaginar un mundo más allá Seremos inmortales, inmortales, unidos hasta el fin Juntos por la eternidad se acabó la oscuridad Unidos hasta el fin Inmortales, 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 unidos hasta el fin Imm работы, inmortales, inmortales, unidos hasta el fin